Música Pues vamos a hablar ya que estamos en un medio de comunicación de un tema que realmente ha saltado mucho, ha acaparado muchas páginas en los últimos tiempos que es el humor o más concretamente la satia Es absurdo que aquí en España sigamos diciendo libertad de expresión que es simplemente una consecuencia de una mala traducción del francés de la libertad de expresarse pero jamás no ha habido ningún sitio en el mundo que se haya podido decir lo que uno le dé la gana y claro, con ese truco tenemos una montada increíble Música Hay que tener en cuenta que el humor siempre es un movimiento crítico es un movimiento negativo y el humor nunca va a decir la verdad lo que sí va es a desvelar la mentira Música Un arquitecto premio nacional, el señor Moneo hace la primera casa en Pamplona mi padre es el portero el ascensor no baja al garaje y el hijo del portero tiene que subir con todas las bolsas de carta por eso dejé arquitectura entre otras cosas Hace el palacio el festival de cine San Sebastián donde luego hago yo una viñeta diaria apenas ha puesto baños Yo hago una viñeta cuando se inaugura el palacio del festival de San Sebastián de Cinemalia Palacio de Nomeo No se publicó Música Ahora yo ya no sé qué es peor sí que tener enfrente a los propietarios de los medios a las autoridades, a los jueces o al público porque es que ahora te pide cuentas hasta el primero que pasa por ahí yo soy responsable de lo que digo no de lo que tú entiendes Música Porque hay otra cosa que se confunde con el humor que es la gracia ¿Vale? La gracia es eso que hay ahí y que en las redes funciona muy bien por ejemplo pero que no tiene mucho que ver con el humor porque el humor siempre tiene que dejar como bien ha dicho Cap un pozo de pensamiento Música 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 Música